Amigos y amigas, hoy en Cámara de Diputados aprobamos un presupuesto de egresos de la Federación para 2021 responsable acorde a la situación tan difícil que estamos viviendo en Chihuahua y en todo el país a causa del terrible COVID-19. Como nunca antes, estamos destinando un gran recurso para el sector salud, para poder apoyar a todas las personas que han sufrido a causa de esta terrible pandemia. Si bien es cierto que dan mil millones de pesos menos para que los gaste el gobierno del estado, también es cierto que hay cinco mil millones de pesos más como inversión directa de la Federación en el estado de Chihuahua que se irán en proyectos y programas de inversión para beneficio de todos los chihuahuenses. Por ejemplo, para atender la gran demanda que existe en el sector de energía eléctrica. Estamos dando la cara por los chihuahuenses. Pero también estamos invirtiendo mucho más recursos para fortalecer la creación de empleos en el estado de Chihuahua y desde luego ampliar la política de bienestar que es una inversión de más de nueve mil millones de pesos, cuatro veces más que el último año del gobierno de Peña Nieto. Pero también se está invirtiendo una cantidad muy importante para fortalecer la seguridad a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que efectivamente va a haber más dinero para los chihuahuenses, pero que no va a pasar por las manos de la mala administración encabezada por Javier Corral. Lo que tenemos que hacer en el gobierno del estado es implementar las mismas medidas que está haciendo el gobierno federal de finanzas sanas, incrementando la base recaudatoria, aplicando medidas de austeridad republicana, reduciendo su gasto corriente y aumentando los proyectos de inversión. De esta forma hemos tenido en la administración federal unas finanzas sanas. No te dejes engañar. El gobierno de Javier Corral está pidiendo más dinero, pero no está pidiendo más dinero para ti ni para el resto de los chihuahuenses. Está pidiendo más dinero para él. ¿Para qué quiere el dinero Corral? Si en más de cuatro años de gobierno ha demostrado su ineficiencia. No ha habido obra pública, no ha atendido las necesidades más urgentes de la gente. En este presupuesto estamos dirigiendo el dinero brincándonos el obstáculo que es la burocracia del gobierno estatal y de algunos de los municipios para entregárselo directamente a la gente, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas indígenas, a los campesinos y a las campesinas. Con este presupuesto estamos asegurando que a pesar del grave problema que tenemos a nivel mundial, se pueda usar de manera responsable el dinero que es de todos los chihuahuenses.